¡Adiós! ¡Adiós! Muchísimas gracias, de verdad. Voy a ser muy pesado y lo siento, pero estoy un poco emocionado. Vamos. Esta canción habla de un sitio muy cerca de aquí. Aquí hasta quedarnos secos, así hasta que seamos viejos, así como el mejor veneno, así. Perdida en Marín, perdida en Marín, perdida en Marín. Me acudace, me jodan mis silencios, si callo delante de mí. De verdad me cedió que caen los huesos, que rímpas de oro, por favor. Me quejo miedo, mantelo y no puedo ir. Los grandes alfueros y tan cuerpo a tierra, que estalle con él. ¡Que estalle con él! ¡Que estalle con él! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!